Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en su casa, en Perú. A mí es un honor venir a hablarles, comentarles un poco sobre dos experiencias en verdad. Una primera, un estudio que hicimos con una consultora alemana especializada en el industria de la moda, que comenzó hacia finales del 2011. Y debido a una iniciativa de la Cámara de Comercio de Lima, que año a año en el mes de julio realiza una misión tecnológica hacia un conjunto de ferias en Berlín, se realizó esta misión tecnológica y empresarial también con 5 o 6 empresas exportadoras peruanas. Hay mucho en verdad para hablar del mercado alemán, tengo contados minutos, hay bastante información aquí, alguna va a quedar pendiente para que lo puedan analizar posterior a la presentación. Pero vamos a ir de frente al tema. Alemania no es un mercado cualquiera, ustedes ya deben haber escuchado lo que más hay actualmente en las noticias, en temas económicos, es este tema de la crisis en la Unión Europea. Alemania ha estado soportando buena parte del peso de esta crisis, pero está comenzando a sentir algunos estragos. Si esta misma presentación lo hubiéramos hecho hace un año, cuando el estudio recién salió, tendríamos otro mensaje. Alemania está bien, sigue creciendo, pero ahora tenemos una desaceleración importante en esta importante economía valga redundancia. Aquí en esta primera lámina siempre es bueno ubicarnos, se encuentran todos los mercados importadores mundiales, es un gráfico del Trade Map, porque ustedes lo pueden conseguir libremente en internet. Y Alemania es el segundo mercado más importante del mundo, luego de Estados Unidos. Estamos hablando de compras por encima de los 40 mil millones de dólares, en todo lo que es confecciones. Si pudiéramos segmentar rápidamente, en los mercados rojo y naranja, van a encontrar a Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido como el primer segmento de los mercados más importantes. En la actualidad, donde estamos creciendo más es en los mercados latinoamericanos, por ejemplo, como Brasil, México, que ocupan un segundo o tercer segmento todavía de crecimiento. Enfocándonos únicamente al mercado alemán, nos ha pasado en el estudio, en la propia experiencia, y como en muchos mercados de la orbe, está inundado de productos chinos. Nuevamente aquí, el color rojo tiene que ver con los principales proveedores. Turquía se ha convertido en un proveedor importante de Europa. Su posición estratégica le permite abastecer muy rápidamente a este mercado. Algo en lo que hay que pensar y le voy a dar muchos mensajes esta tarde, muy rápidamente, es que si ustedes están en el sector o están interesados en el sector confecciones, en lo que hay que pensar es en lo siguiente. Ya no se habla de grandes volúmenes, se habla de pequeños volúmenes y volúmenes cada vez más frecuentes y se requieren con mayor rapidez. Uno de los problemas que está sufriendo la gran industria es que no se puede acomodar tan rápido a estas tendencias. Entonces, de alguna manera, los que están sacando mayor provecho son aquellas pequeñas o microempresas que no necesitan de grandes volúmenes para justificar sus costos operativos. Entonces, esta es una oportunidad realmente para las micro y pequeñas empresas. Habitualmente, Alemania se abastecía mucho de la propia Europa. Más adelante vamos a ver que los alemanes, así nomás, no se alejan demasiado de su cadena de abastecimiento. No acostumbran viajar muy lejos. Ustedes saben que viajar por Europa es muy fácil. Van de Berlín a París es un viaje muy, muy corto, como ir de acá a Trujillo. Entonces, la industria de la moda es muy dinámica. A raíz del mayor peso que obtiene China es que comienzan a alejarse un poco del abastecimiento de la misma Europa, pero el motivo ha sido solamente uno, el precio. Yo sé que muchos aquí van a tener ideas diferentes sobre la proveeduría china, pero las principales marcas, y no son cualquier marca en Alemania, marcas de calidad, del segmento medio-alto-alto, tienen proveeduría china. Entonces, yo estuve en China en el 2010 y les puedo decir, ya en ese tiempo, hace tres años, ellos estaban preocupados ya no en posicionarse en los mercados, porque ya habían inundado el mercado, sino que están preocupados en desarrollar diseño, en desarrollar moda, y eso es lo que se viene próximamente. Aspectos muy puntuales, ¿qué es lo que observa alguien que ve los datos demográficos? Los alemanes viven más, hay una mayor esperanza de vida y también una baja natalidad. Generalmente, lo que se busca, o los países que se desarrollan mucho más rápido, tienen una gran base de jóvenes que a la larga o en mediano plazo es, corto o mediano plazo es mano de obra. Los alemanes están quedando con poca población, tienen una famosa curva de edad ancha hacia la edad de los adultos y se está produciendo todo un fenómeno que preocupa mucho a las autoridades alemanas. En poco tiempo, en el 2060, uno de cada tres alemanes va a ser mayor de 65 años. Quien analice esto ya desde el punto de vista de negocios, ustedes deben saber mucho más audaces, de repente, mucho más arriesgados, quiénes son los jóvenes o las personas mayores. De repente, los jóvenes son mucho más arriesgados por el hecho de que tienen menos que perder. Las personas mayores les cuesta un poco tomar decisiones muy, muy, lo piensan mucho y es lo que está pasando con el comprador alemán. Entonces, vi en la mañana, estaba siguiendo las redes sociales, algunas preguntas, algunos comentarios, vi que generalmente se necesita tres a cuatro contactos o reuniones con un potencial comprador alemán. Yo diría, bueno, si ya lograste sentarte tres o cuatro veces, créeme que vas en buen camino. Yo diría, el principal problema va a ser que te acepte la primera cita. Les puedo adelantar que un comprador alemán, para que se siente contigo, porque definitivamente muchas veces te va a decir no, para que se siente a conversar contigo, va a tener ellos la seguridad de que se pueden acercar las posiciones. Generalmente tiene que ver con el precio. Entonces, si tu precio está muy elevado, como vamos a ver en un momento, es prácticamente descalificador en esta economía. El mercado en general es más grande de la Unión Europea, como ya les dije, hay una desaceleración que impacta en las ventas, se han visto ligeras contracciones hacia fines del año pasado, no hay muchas expectativas de aumento de ingresos, la intención de compra, sin embargo, se mantiene estable, intención de compra. Definitivamente es un mercado muy reñido desde que toda la industria de la moda está muy cerca. Ustedes deben escuchar sobre la Semana de la Moda en Milán, en París, etc. están a pocas horas de las principales ciudades alemanas. Prendas chinas se hacen cada vez más caros, esto es sobre todo debido a los propios sobrecostos que están existiendo en China, pero esto está ocasionando también a la vez búsqueda de nuevos abastecedores. Ojo, ya mencioné Turquía, pero hay la presencia de algunos países del África como Marruecos. Mucho interés en prendas de fibras orgánicas, es lo que se está observando. Comercio justo y que sea amigable con el medio ambiente. ¿Qué es lo que puede impulsar la confianza y la continuidad del gasto? Tres cosas fundamentales consideran los alemanes. Un bajo desempleo, buenos acuerdos salariales y baja inflación. El mercado retailer, el mercado minorista, sencillamente es gobernado por las mujeres. Las que más gastan de 60 billones, casi la mitad es ropa de mujer. No sé si alguno de ustedes ha estado en Alemania, pero a mí me llamó la atención mucho la configuración de las tiendas. Aquí ustedes sientan a una tienda por departamento si tienen la zona para mujeres, digamos, mayores, jóvenes, ¿no? Pero ahí ustedes pueden apreciar a una persona joven y a una mayor, con una diferencia de 20, 25 años, que les llama la atención la misma prenda. Entonces, como que no hay la necesidad de diferenciar demasiado segmentos de edad. ¿Qué es lo que más compran? Bueno, ya se dan cuenta por la cantidad, por el largo de las barras, todo lo que compran las mujeres, pero sencillamente son las ropas de confecciones de puntos, los jeans, blusas, y lo que más compran los hombres son definitivamente los pantalones. El comprador internacional tiene estas características, ¿no? Sobre qué se preocupa el comprador, aspectos de calidad son fundamentales, vamos a ver algunos requisitos más adelante, estándares sociales, aspectos logísticos y cumplimiento es requerido, no hay excusas, en verdad, también fue una experiencia con nosotros, muy importante son las citas, los alemanes diría que no se debe decir hora inglesa como un acto de puntualidad, sino hora alemana, de seguro que los ingleses están, si le citas cuatro en punto, están cuatro en punto, los alemanes están diez minutos antes y esto, si tú llegas tarde siendo el más interesado es un problema realmente que ellos lo ven como falta de cumplimiento, ¿no? El nivel de precios ya les adelanté que puede descalificar a cualquier proveedor, tu producto puede ser muy bonito pero debe ser competitivo, establece nuevos contactos únicamente mediante sus redes, es muy difícil le decía ya sacarlo de sus redes, hay que visitarlos en las ferias, hay que llegar a ellos a través de sus propios agentes y lo de los viajes que ya les había mencionado, ¿no? ¿Qué idea tienen ellos de la industria peruana? La verdad, muy poca. Ya les había dicho que ellos importan en confecciones 40 mil millones de dólares, nosotros les vendemos 40. Es decir, somos un granito de arena todavía en la enorme playa del mercado alemán, no se identifica todavía la calidad o la finura de la fibra peruana y tampoco se le da el valor de diferencial de precio, ¿no? Hay una disposición a un acercamiento con proveedores peruanos, luego de esta primera impresión que han tenido al ver prendas peruanas, les ha llamado la atención, ¿no? Los que conocen las prendas peruanas reconocen que son productos de calidad. No se cree que puedan cumplir a tiempo y con la calidad requerida de manera constante y apropiada. Este es un problema. No hay una buena percepción porque no nos conocen. Quiero creer eso, ¿no? No voy a hacer que cuando nos conozcan tengan peor percepción. Pero quiero creer que no nos conocen y dado que su proveeduría está tan cercana, ellos consideran que el Perú estando tan alejado no podría cumplir con los plazos. Entonces, aquí hay un tema de comunicación. Señor comprador alemán, usted lo decía en tanto tiempo, yo estoy en la posibilidad de cumplir con ese tiempo y realmente cumpla, Se percibe como proveedora de nichos a la industria peruana, lo cual no deja de ser cierto, en verdad, tiene mucho de veraz esa afirmación y necesita mejorar el tema de la competitividad. A quien le ha quedado dudas sobre el tema de los precios y qué tan descalificador puede ser esto, solamente dos ejemplos de un cálculo muy sencillo. En la izquierda ven sencillamente los precios promedios comparados con productos equivalentes chinos. En el caso de la izquierda están los polos, los t-shirts de algodón, donde ven el punto 1.0 hacia aquí abajo, es con respecto a China las comparaciones. El Perú que está en línea negra se encuentra en precio promedio por encima del doble del precio que están llegando al mercado alemán los productos chinos. Ahora, que hay productos más caros o prendas más caras, por supuesto, está Polonia, un gran proveedor también del mismo producto que tenemos nosotros, Italia, Hungría y la propia Estados Unidos. Entonces, nosotros nos encontramos en un serio problema. ¿Qué debemos hacer entonces para mejorar esta percepción? Que vamos a nichos distintos ha sido siempre nuestro mensaje. No, los chinos van a segmento bajo, nosotros vamos a segmento medio, medio alto, etc. Pero, yo le puedo decir una serie de marcas que no son segmento bajo y realmente son muy competitivos los chinos en esos segmentos y lo han conquistado. Aquí solamente como un mapeo, esto lo vamos a poder ver después, los proveedores, los principales proveedores actuales. Se podría decir que estamos llegando a nuestro segmento meta, que es el medio, medio alto. Hay que tomarnos un par de minutos aquí en las certificaciones, yo sé que el tiempo nos va a ganar. Esto no es obligatorio, el Ocotex, pero las empresas que ya están yendo a Alemania tienen esta certificación en el Perú. Entonces, se espera que en el corto plazo, mediano plazo, esto sea exigido. ¿Qué sucede con esta certificación? Evalúa los residuos químicos. Ustedes saben que las prendas pasan por ciertos procesos y hay tres niveles. Lo que tiene contacto directo con las personas, lo que tiene un contacto intermedio, digamos, por ejemplo, una casaca, a diferencia de un polo que va pegado al cuerpo, un DVD, y lo otro son un tercer nivel, por ejemplo, que son audífonos que tienen poco contacto en tiempo con el cuerpo. Existen otras certificaciones como el GOT, que tiene que ver con productos orgánicos, otra, el RAP, que tiene que ver con aspectos de responsabilidad hacia sus trabajadores. Con orgullo podemos decir que muchas empresas peruanas cumplen con todo esto y tienen presencia en Alemania. Aquí el asunto de cómo funcionan los canales de distribución y verticalización es bastante sencillo, en verdad. Hay quienes tienen su producción y marca propia, que son el primer grupo de aquí, se encargan de todo, la compra, el diseño, la parte gerenciada, el control de calidad, pueden tener una distribución propia o una distribución a través de los canales convencionales para llegar al consumidor. Lo otro es que los portadores o los propietarios de las marcas se abastecen, nosotros somos principalmente proveedores de marcas, trabajamos con este sistema de sourcing y vamos en línea ya usando los canales convencionales hasta llegar al consumidor final. Entonces, ¿dónde es que como proveedores estamos actualmente es en el segundo canal? ¿A dónde deberíamos esperar estar? Es en el primer canal, pero todavía estamos muy lejos porque no tenemos las marcas suficientes y la presencia principalmente en este mercado. Principales puntos de venta, hay de verdad bastantes centros comerciales. Les muestro algunos de los más llamativos o de los que pude visitar también Arcaden con una cantidad de tiendas impresionantes, las galerías Kaufhof. Por ejemplo, en esta galería Kaufhof fue el único lugar en donde encontré una prenda peruana peruana cuya empresa lo produce en Arequipa, es en algodón tejido de punto. La variedad en verdad es bastante en cuestión de oferta. Las prendas son bastante coloridas, la época en que llegué a Alemania fue en verano. El estudio principalmente se basaba en prendas para verano porque son los principales productos de nuestra exportación. Sin embargo, se reconoce la potencialidad que tienen, por ejemplo, las prendas de alpaca. Aquí, por ejemplo, están las tiendas de mango. Yo llegué en julio cuando las tiendas ya estaban en un proceso de liquidación de prendas. Ahí ven descuentos de 50%. Se podía encontrar hasta 70% de descuento. En un momento voy a mostrarles algunas prendas con unos precios tiendas bonitas, tiendas NIO que es una de las marcas de Adidas. Solamente dice sale, no dice el porcentaje, pero luego vemos que está por debajo del 50% del precio. Antes de mostrarles la parte de precios y también que se me acabe el tiempo que estoy corriendo por eso, un aspecto muy importante son las ferias comerciales. Yo sé que en la mañana han tenido una presentación, la verdad que no no lo pude seguir y no sé exactamente qué vieron, pero les voy a contar a grueso modo la experiencia que tuvimos a visitar estas ferias. En las ferias sencillamente lo importante es que la oferta y la demanda mundial con énfasis en el mercado europeo se encuentran aquí durante 3, 4 días. Esta feria Bread and Butter tiene una particularidad. No va cualquier empresa en verdad, van las marcas más importantes del mundo. El proceso de postulación es bastante complicado. No conozco experiencia de una empresa peruana que haya estado presente ahí. Es más, entiendo que ha habido el esfuerzo de una marca peruana en ingresar, pero le ha sido imposible el año pasado. No sé si tenga éxito este año, pero sería en verdad un acontecimiento y un hito muy importante. Bread and Butter, más que una feria comercial, es una feria, diría yo, de relaciones públicas. Ahí tienen una marca como esta española, Desigual, que ofrecen espectáculo. Al interior de ese pabellón, detrás de estas letras, hay alrededor de unos 50, 60 metros cuadrados que ustedes, que tienen experiencia en feria, deben saber cuánto debe costar eso, sin contar, o sea, solamente piso, sin contar lo que es armar, ese stand, y el personal que hay ahí. Hacia el lado izquierdo, hay toda una mini recepción, aparte de la recepción ferial, para ver si te admitían el ingreso. Luego vienen los accesos, hacia este lado, que no se ve muy bien, perdón, a ver, un momento, por favor. Hacia este lado, que está con fondo blanco, como unas cortinas, te escanean el photocheck. Con eso, inmediatamente saben quién eres, sin necesidad de tanto ver si eres comprador, si solamente estás pasando, si eres un órgano de promoción, de dónde eres. Y te asignan rápidamente alguien que te acompañe. Ahí están mostrando las últimas colecciones que van a salir en la próxima temporada. Estamos hablando de a 12 meses. Por supuesto que está impedido completamente de sacar fotografías, están a tu costado, el mínimo movimiento de manos con algún objeto es realmente motivo de una llamada de atención. Es realmente un poco incómodo lograr sacar estas fotos. Ya son fuera de los stands que ahí sí, generalmente no hay mucho problema, a menos que te dirijas hacia las prendas. Aquí vendían un concepto bastante interesante que era yo me identifico como marca en hacer cosas diferentes y te propongo que inviertas 20, 30 minutos de tu tiempo y te haga un polo exclusivo para ti. Y lo que están viendo en esta foto circular es precisamente el proceso en donde están con las manos, pinturas, tienen pintura en las manos, se posicionan sobre el polo y le van creando arte, lo cual personaliza esto de aquí. Otras marcas en Bred & Butter es realmente muy importante todo el aspecto de la promoción de la cultura europea, los productos orgánicos. Esta es otra feria, ya la feria Premium, yo diría que más accesible, pero para serles sinceros no se vive la fiesta que se vive en la Bred & Butter. En Premium realmente es mucho más relajado el ambiente, no hay la bulla, créanme que hay bandas en vivo en Bred & Butter, es una fiesta total. Una fiesta de la moda. Entonces, fíjense los modelos, los colores que ustedes ya vieron este verano, ya se presentaron el año pasado en las ferias y esto lo he puesto a propósito, en verdad es un sitio con bebidas heladas, el verano en Berlín suele ser muy caluroso y más en un ambiente ferial. Y cuando tú ibas y conversabas con ellos, pues era ideal recibir una bebida de estas. Si hay personas interesadas en el rubro de alpaca, lastimosamente si el algodón peruano no es muy conocido, créanme que el alpaca menos en Alemania. Existe lo que le dicen este producto o una fibra parecida que sí es muy conocida en Europa, especialmente que es el cashmere. Esta es una de las empresas, de varias empresas que estaban presentes, aun cuando no es la temporada, porque en julio exhiben moda moda de verano y en enero que ya pasó la Bred & Battle y toda la semana la moda de Berlín exhiben la moda de invierno. Entonces, por eso las prendas, aun cuando son de cashmere, son muy, muy delgadas. Fíjense mucho en los colores y otras exhibiciones como el panorama, la Ethical Fashion Show y hay una feria, una exhibición a raíz de que hay empresas que desean entrar al mercado alemán pero no pueden acceder a las grandes ferias, crean sus propias exhibiciones y una de estas fue la promovida por expositores chinos en la White Label. Aquí algunos precios muy rápidamente, por ejemplo, esta es una tienda Adidas comprado en el centro comercial Arcaden. El origen es chino, originalmente casi 35 euros el valor de la prenda, sin embargo, en oferta en esa temporada podrían conseguirlo en poco menos de 15 euros, 100% algodón. Abajo, otra prenda de 20 euros reducido a 15 euros, 100% algodón también. De la misma marca, vean ustedes los niveles de reducción ustedes saben que esto tiene todo un proceso. No es que hoy día me llegue el pedido y ya tenga que estar la próxima semana en el mercado o en los puntos de venta. Pasa todo un proceso de negociación, aprobación de prototipos, diseños, hasta que se logra hacer el embarque. Entonces, ya hacia el mes de julio, prácticamente, cuando ya están introducidos en la temporada, ya la gente compra menos y eso se siente rápidamente en los descuentos. No solamente sucede en Alemania, sucede en todos lados. Estas son prendas de H&M, una empresa muy, muy importante. Ustedes dirán, pero esos precios en verdad son descabellados, son precios originales, no los estoy inventando, tengo hasta la factura. Algunos son 100% algodón, otros son mezclas. Esto también tiene que ver mucho con la estatura de las alemanas promedio o alemanes promedio. De repente, para ellos son como un polito un poco largo. De repente, para nosotros es ya como un vestido. Aquí es importante el tema porque en Alemania no nos conocen. Felizmente, hace unas semanas hemos estado pero con una feria de alimentos, con una expo Perú en Alemania, lo cual realmente va a hacer sonar el nombre del país. Pero necesitamos acercarnos a los medios, necesitamos acercarnos a la industria. Entonces, necesitamos conocer esos puntos por los cuales llegar. Fíjense aquí, esta es una de las principales revistas de Textil Wirtschafts que tiene también su versión web y, por ejemplo, aquí están mencionando, eso ya fue hacia el año pasado, la apertura de un nuevo centro comercial. Y aquí, en el lado derecho, por ejemplo, estos son pequeños avisos que salen en los lados de estas revistas o incluso en las propias revistas. Por ejemplo, aquí están promocionando el Kashmir de Mongolia de una marca especial que va a realizar durante cuatro días un showroom para exhibir sus productos, su nueva colección. Entonces, estamos hablando de inversiones importantes que hay que hacer. Rápidamente, tendencias, este aspecto de las fibras que está cobrando mucha boga actual, fibras inteligentes con las cuales pueden llevar, por ejemplo, el ritmo cardíaco, temperatura de los recién nacidos. En el lado derecho, les parecería un polo convencional, pero este polo tiene una característica que ha sido estampado pero con una tecnología UV de rayos ultravioleta. Eso permite, ¿qué cosa? Una impresión, un estampado mucho más rápido, un secado más rápido, un volumen, por decirlo de alguna manera, un botado de volúmenes más rápidos. Eso es tecnología, eso es inversión. Prendas que permitan la protección también con los rayos ultravioleta. No sé si a ustedes les pasa cuando salen de sus oficinas, a mí me pasa a la hora del almuerzo, siento como la piel se zancocha, literalmente. Si no suena es porque, en fin, el sol, después de haber estado cuatro o cinco horas bajo techo, es muy sensible. Ya tenemos que salir con bloqueador. Este niño es en una temporada soleada, está completamente cubierto. La prenda definitivamente es algodón pima, muy fresca. Le permite la protección y que los rayos reboten. Y lo otro, aquí en el lado derecho, es sencillamente este sistema de secado rápido de prendas. Para englobar esto, en verdad, hay mucha información, pero no quiero que se queden hasta muy tarde hoy día, ya han estado mucho tiempo aquí. Hay muchas cosas por hacer. El aspecto de promoción, de que nos conozcan, conozcan nuestras prendas, nuestros productos en general, no solamente para confecciones, hay que desarrollar una marca, Cotton from Peru o Perú Pima Cotton, lo que sea más aceptado por la industria. Preparar un plan ambicioso para incursionar en el mercado alemán, hay que mejorar la imagen y proporcionarla en medios alemanes especializados. Ya los medios están identificados, lo que hay que ver es qué información es la que podría tener mucho valor para el potencial de comprar alemán. Y finalmente, algo que llama mucho la atención son los seminarios. Las ferias te dan espacios donde se pueden hacer ciertos seminarios, por ejemplo, Sourcing in Peru, junto con asociaciones de la moda y principalmente durante la semana del Berlin Fashion Week. Nosotros estamos muy, muy interesados en desarrollar este mercado. En verdad, estamos con un problema de en qué momento llegar. si son personas que preparan prendas para verano, polos, t-shirts, polos shirt, o polos ligeros, la época es en julio. Si es en prendas de alpaca, la época es en enero. Entonces, tenemos que ver cómo es que podemos llegar de la mejor manera. Bueno, espero que esta información les sea de valor. Realmente, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.